La vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen... Curiosidades y más presenta Yalix Aparicio opaca a Islín Derbez con la misma ropa La noche del pasado 20 de mayo, la Ciudad de México se convirtió en el centro de las miradas de los amantes de la moda y el estilo, pues Dior eligió la capital del país para presentar su colección 2024 para la cual ha tomado lo mejor de la cultura mexicana como referencia, haciendo un claro homenaje a figuras como Frida Kahlo. La hija del comediante Eugenio Derbez lució hermosa en un conjunto de dos piezas de top y falda bordada en tonos nude, complementando su atuendo con zapatillas al mismo tono, llevando el cabello peinado de raya en medio y dos largas trenzas que caían por su espalda. Y es que la nominada al Oscar dio muestras de su lado más sensual al optar por un conjunto de top igual a la de la hija del comediante Eugenio Derbez, pero en color negro y falda confeccionados en encaje negro, el cual complementó con unas plataformas de pulseras al tobillo, un bolso con cadenas doradas y, por supuesto, el cabello recogido en una larga trenza. Hola, soy Alex Aparicio y les mando muchos saludos desde el desfile con Dior. Estas dos famosas mexicanas, Aislin Derbez y Alex Aparicio, deslumbraron durante la noche del sábado 20 de mayo en el desfile de Dior ofrecido en la Ciudad de México para presentar su colección 2024. Las actrices mexicanas fueron algunas de las personalidades que se dieron cita en el antiguo colegio de San Indelfonso, mismo que, pese a la lluvia, fue testigo de decenas de maravillosos looks con tintes de la cultura mexicana. Mediante sus redes sociales, tanto Aislin Derbez como Yalix Aparicio compartieron detalles previos a su look. La hija del comediante Eugenio Derbez derrochó elegancia con un conjunto en color nude compuesto por un top de tirantes y una maxifalda de encaje con unos tacones del mismo tono y un plus de color con una bolsa verde. Al mismo tiempo, Yalix Aparicio también compartió en sus redes sociales algo de este fabuloso look. Los fans de las famosas actrices han destacado que las dos lucieron maravillosas, pero algunos dicen que Yalix Aparicio opacó a Aislin. ¿Y tú qué opinas? ¿Las dos lucieron espectaculares o quién opacó a quién? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.